En este caso estamos narrando un documental médico y estoy poniéndole la voz en español precisamente a un médico. La conquista del oeste, tercera parte. Protagonistas de la familia McEagan, James Arnés como Seth. Mientras examinan el sitio de una excavación, dos jóvenes arqueólogos, Derek y Margo, y su amigo nómada Mookie, de pronto se encuentran atrapados en un colosal remolino de arena. Camino al cielo. Protagonistas, Michael Landon. Y Victor Prince. Alfred Hitchcock presenta Algunos presionan por lo que quieren y algunos como Peter Jane Aubin solo presionan. Si lo hacen con demasiada fuerza y por mucho tiempo, pueden encontrar una presión de respuesta en la dimensión desconocida. Se dice que dentro de este corazón de fuego vive un dios dragón que puede ser llamado únicamente cuando las siete esferas de fuego, ahora dispersadas por la faz de la Tierra, sean halladas y unidas. El Capitán Telescopio que dirige al equipo desde su cuartel en órbita, Alconia. ¡Halcones Galácticos! Los primeros superandroides con una mente humana y los músculos de una máquina. Miami, Policía Especial. Protagonistas, Don Johnson y Philip Michael Thomas. Superman. Con Christopher Rear. El Dr. David Banner, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Phil Bisbee es el hombre increíble. Jesús de Nazaret. Protagonizada por Robert Powell como Jesús. Artistas invitados. Unbancroft como María Magdalena. No, no merezco que tú entres bajo mi techo. Sé que sí. Si tú así lo quieres, mi sirviente sanará. Soy un hombre subordinado. Escuche, Parker. En tanto que mis hombres realizan su trabajo, cumplen su misión. Todo lo que hagan en su tiempo libre cuenta con mi aprobación, incluyendo a los tenientes que hieran. Ahora volveré a dormir. Además, si lo oigo murmurar, aunque sea levemente, antes de las diez y media, dispararé contra usted yo mismo. Bob Bennings, buen padre, fue hallado al fondo de la escalera que da a la calle M, con la cabeza volteada completamente al revés, la cara para atrás. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Perfecto. Ten, ten, este dinero, es para ti. Hiciste un buen trabajo, amigo, que vale 500 dólares. ¿Será esta onda cálida el resultado de la inversión térmica? Si una temperatura de 20 grados en invierno es lo que hace la contaminación, perdónenme, pero me quedo con mi auto viejo. Ja, ja. Me alegra que esté en casa, señor. La señorita Bale habló, parecía muy interesada. Me parece que hay cierta felicidad cuando está aquí. No es exactamente lo que tengo en mente, señor.